Un día como hoy, de 1996, el mundo escapó de las garras de la extinción. Tu padre era el hombre más valiente que he conocido. Todos perdimos algún ser querido. Pero gracias a su sacrificio conseguimos la tecnología para construir un planeta más fuerte y seguro. Porque nuestra supervivencia solo es posible si nos mantenemos unidos. Veinte años después de su taquillazo en todo el mundo, llega la gran pantalla a la secuela de Independence Day. Utilizando la tecnología obtenida de las naves extraterrestres hace dos décadas, la Tierra ha elaborado un gigantesco programa de defensa para proteger el planeta. Hemos encontrado algo aquí. Algo que solo usted puede comprender. Dios mío. ¿Cómo han encendido las luces? No lo hemos hecho. Se encendieron solas hace dos días. Sin embargo, los extraterrestres han vuelto con una tecnología más avanzada y esta vez han regresado dispuestos a llevar a cabo su misión, la destrucción del mundo. Parece que alguien ha cogido el teléfono para contestar. Una llamada de socorro. Hemos convencido a toda una generación de que podemos ganar esta batalla. Nos sacrificaremos por los demás, cueste lo que cueste. Luchar merece la pena. Lou es una ingenua y alegre ventañera que jamás ha salido de su pueblo y que para mantener a su familia acepta un trabajo en el castillo local como cuidadora de Will Traynor, un joven banquero adinerado que se quedó en silla de ruedas tras sufrir un accidente. El ahora cínico Will, que ya no es el alma aventurera que una vez fue, está a punto de darlo todo por perdido. Pero la joven Lou decide enseñarle que la vida merece ser vivida. No se puede cambiar a la gente. ¿Y entonces qué se puede hacer? Amarla. Me he convertido en una nueva persona gracias a ti. ¿Sabes qué, Clark? Tú eres la única razón que tengo para levantarme por las mañanas. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar al rey? Ya lo verás tú mismo. Es muy complicado. El rey no vendrá hoy. Sigue en Jita. Y está en Jimen. Está en Nueva York. El rey viene poco por aquí. Define poco. Llevo aquí 18 meses y aún no le he visto. ¿Te has hecho daño? Estoy bien. Tom Hanks regresa a la gran pantalla para meterse en la piel de un hombre fracasado, incapaz de triunfar en los negocios y recién divorciado. Huyendo de la crisis personal y económica, se traslada a Arabia Saudí, donde la economía está en pleno auge y puede ser la tabla de salvación para mantener unida a su familia. Guía, disculpa. ¿Eres el chofer? Chofer, guía, héroe. Ayer celebraban algo ahí. Y son días en las ejecuciones. ¿Quieres que veamos si hay alguna obra? No. No. Si quieres arreglar algo. Tienes que desmontarlo antes. Y ver qué es lo importante. Tras la repentina y trágica muerte de su mujer en un accidente de coche, Davis, un exitoso banquero, lucha por superar su trastorno emocional. Este shock postraumático le lleva a destrozar todo lo material que tiene a su alrededor. Pero una mujer que se cruza casualmente en su camino, le ayudará a reconstruir su vida. ¿La echas de menos? Lo intento. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a destruir mi matrimonio. Hola, Paul. Necesito tu opinión profesional. Claro, dime. ¿Cuál es el problema? Si la polangerie está cerrada, el banco se la quedará. Daniela, gracias a Dios que estás aquí. Necesito tus ideas brillantes. Se me dan bien las máquinas, no tanto las personas. El cinepatrio nos trae la historia de dos primas que viven en Brooklyn y que heredan la histórica panadería de su tía. Pero tienen visiones muy distintas acerca de lo que quieren hacer con ella. Sin embargo, tendrán que unirse cuando descubran que el local está en peligro de ser desahuciado. Los tíos sois como esos regalos en los que lo mejor es el envoltorio. Las tías sois como los melones que... Acaba esa frase y no volverás a pisar este local nunca más. Ni tú a partir del lunes. ¡Lórgate de una vez! ¡Gracias!